Hola a todos, esta es la cuarta parte de Viviendo en Liverpool. Como muchos saben, estoy aquí porque mi esposo está estudiando aquí en la universidad. Se vino por parte de México, yo estoy embarazada con un hijo aquí. Y bueno, en la parte de hoy les voy a contar sobre el transporte público, pero específicamente sobre los autobuses. Hay tres líneas, por decirlo así, de autobuses. Los más comunes y usados son los que se llaman Arriba, que son unos azules de dos pisos. Bueno, también hay de un piso. Hay otros que se llaman Stagecoach, que son menos autobuses. Y los Confibos, que son unos más chiquitos, que son aún menos autobuses. Entonces, a ver, los Arriba son los más caros, pero porque tienen más líneas y pasan más veces. Y, por ejemplo, sus boletos para un adulto son de $2.20. Y para un estudiante será de $1.70, por decirlo. Esto, cuando tú ya sabes que tienes que ser al chofer estudiante o soy adulto, etc. Puedes pagar por Single Ride, que es nada más una ida. Que eso es lo que te cuesta, que si hacen cuentas, pues sí, son, por ejemplo, más de $50 pesos. Nada más que te vayan a dejar. Entonces, si es un lugar que está cerca, pues piénsenlo dos veces, porque les va a costar eso. Aquí no es por distancia ni nada, ¿ok? Si se van lo más lejos o lo más cerca, eso es lo que tienen que pagar. Entonces, por decir, nosotros más o menos tenemos que pagar casi $100 pesos cuando nos subimos. Lo bueno es que los niños de menos de 5 años no pagan nada. También hay tarjetas de Single Day, así de que lo puedes usar todo el día, de una semana. Por decir, de miércoles a miércoles o del día que lo compres, se acaban la siguiente semana, el mismo día. Por un mes, seis meses, un año, etc. Entonces, varios podrían decir, no, pues mejor compro el de seis meses y ya. Bueno, no es tan... depende de las cuentas. Porque si lo compran de un jalón, por decir, no he hecho bien las cuentas, pero gastarían, haz de cuenta, $10,000 pesos de jalón en una de seis meses, por decir. Y depende, todavía no sabes si lo vas a usar mucho o no. De dónde vivas, todo cambia. Porque, por ejemplo, si vives en un lugar céntrico, pues casi todo te va a quedar como a 15, 20 minutos caminando. Y si pagas esa cantidad de dinero para subirte a un camión, vas a llegar lo más probable en cinco minutos, porque no hay nada de tráfico. Entonces, ahí haces tus cuentas y es cuando te da un poco de coraje, que estás pagando muchísimo para nosotros. Y llegas bien rápido. Entonces, en realidad, dices, no, pues mejor hubiera caminado o mejor me iba a comprar una bici y hubiera llegado más rápido. Ahora, hablando de las bicis, aquí están las City Bike, que es como si fueran las Eco Bicis de allá de México, que, bueno, pagas antes. Te dan un código y las puedes agarrar y dejar cuando quieras, las veces que quieras, etc., en las estaciones de bicis. Los Stagecoach y los Coffee Boys, ¿ok? Este, son más baratos que los arriba, por poco, ¿eh? Por centavos, no crean que así muchísimo. Aquí es también cuando entra el famosísimo Uber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a un lugar que está relativamente lejos, pero no tanto, pues haz las cuentas y tal vez, si va más gente, te va a salir más barato en Uber. En camión, como les digo, es por persona y depende de qué. Entonces, cuando nosotros nos subimos como familia, tenemos que pagar alrededor de 4 pounds y el Uber, la tarifa mínima es de 3 pounds. Si vamos a llegar más rápido o es un poquito tarde y no hay tanta gente, o por ejemplo, es un domingo que casi nadie sale en domingo, vas a llegar rapidísimo en Uber. Entonces, lo más probable es que te den la tarifa mínima, que es de 3. Que eso, por ejemplo, nos cobraron de la estación a la casa y en cambio nos hubieran cobrado de todos modos 4 y en Uber es más rápido, puedes llevar todas tus maletas sin tanto problema, etc. Aquí hay diferentes servicios de taxi, no es como haya que nada más Uber y el público, ¿no? Están los normales, que son los caps, los negros. Está Uber, está otros privados que se llaman Alfa y otros que se llaman Delta. Y no sé si hay otros, pero hay varios. Y en las puertas todos dicen Uber, Alfa, Delta, etc. Aquí no es que se pelean, así de hay los taxis contra los Ubers y los Alfas y los Deltas. No, no, no. Entonces, eso es nada más de transporte público, hay subterráneo y varias otras opciones, pero bueno, eso es lo que les cuento por ahora. Si tienen alguna duda, escríbame. Bueno, los boletos los compras directamente con el chofer o en las terminales, que hay dos principales, que es en el centro de la ciudad, otra en Albertok y supongo que hay otras más lejos, pero yo no las conozco. Entonces, si tienen alguna duda, escríbanme, vean mi blog de tipsdemadre.com y si alguien vive por acá, pues dígame. Bye.